A ver, entonces Pepe Nacho se apropió de mi casa. ¿Qué pedo con Pepe Nacho, naco, eh? O sea, ¿cómo que nos iba a sacar de nuestra propia casa? Eso no está bien, eh. Pues claro que no está bien, pero eso suena más a que ustedes le harían algo así al Pepe Nacho. Claro que no, eso sería diferente, güey. ¿Y por qué sería diferente? Pues porque sería diferente. Pero ¿por qué va a ser diferente? Bueno, 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 ya. El caso es que me avisaron que le habían quitado los sellos a la casa. Vine a ver y ¿qué creen? ¿Qué? Vi al Pepe Nacho abrazando a una mujer mayor. El Pepe Nacho con una mujer, no, eso es imposible. ¿Por? ¿Pepe Nacho es gay? No, Pepe Nacho es feo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tan mayor era la mujer esta? Pues ya ruca, ruca, mayor, así como de unos 50. ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Los 50 son los nuevos 30, 40? A ver, a ver, a ver, tranquilos. Esa es la Maruca. Es la Maruca, estoy seguro. A ver, ¿quién es la Maruca? O sea, ¿qué pedo con este barrio, güey? A todos le ponen apodos bien nacos, güey. No, la Maruca es una exnovia del Pepe Nacho. Es una vieja fea, es una vieja fodonga, es una vieja borracha, vividor, una trepadora social y era novia del Pepe Nacho. Ay, no le da vergüenza. A la Maruca sí le daba vergüenza, pero se aguantaba la vergüenza, no, ni se le veía. Todo con tal de que el Pepe Nacho le regalara cosas. Le regalaba ropa, le regalaba cosas, fruta, dinero. Hasta que no tuvo qué regalarle, la Maruca lo abandonó. ¿Y a qué volvió si Pepe Nacho no tiene nada que quitarle? No, no sé. ¡La casa! ¿Eh? ¡Claro! Este imbécil le va a regalar la casa. Si por eso la limpió, por eso pagó la multa, por eso quitó los sellos. Yo no voy a permitir que nos quiten a este basurero llamado hogar. Tienes razón. ¿Dónde está Cilantro 18? Aquí. Exactamente. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes? 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no, no. ¿Cómo que no hay cerveza oscura? Ok, está bien, está bien. No te preocupes, mamá Zotar. No te preocupes. ¿Pero sabes por qué? Porque te puedes ir al metro y ahí está el Kikombo y ese cuate sí tiene, ¿eh? Así que vete de volada porque ya sabes que está haciendo calor y no quieres que me vea. ¡Vaya, vaya! Ahí está el Pepe Nacho comiendo pizza. ¿Se siente muy pacho el señor o qué? Bobby, a carnal, a Shanti, ¿cómo entraron? ¿Y tú qué haces con esa barba de indigente? ¿Qué, te uniste a Café Tacuba o qué? No me uní a Café Tacuba, ¿eh? Yo lo único que estoy haciendo es un homenaje a lo que padecí en las calles por tu culpa. Híjole, sobrino, pues no sé qué padeciste, pero ahorita padeces pendejo con esa barba falsa. Me cae. No es ninguna barba falsa, Pepe Nacho. ¿Cómo de que no oyes a jalar? Claro que sí. Ahí está, mira, ¿ves? Es falsa. ¡Falta como la galleta de mi maldito! Ya, ya, párele, ya. ¿De veras, Pepe Nacho? ¿Creíste que ibas a poder entrar a la casa así y sin avisarnos? No, bueno, lo que pasa es que sí pensaba decirles, pero después. ¿Después cuándo? ¿En un año? No, menos como en cinco. Híjole. Es que miren, lo que pasa es que las cosas ya cambiaron. Ya no estoy solo. Sí, ya sabemos que tu vieja regresó. ¿En serio? Y bueno, pues, estamos muy contentos por ese regreso. La verdad es que ando bien feliz con tenis. ¿Y tu dignidad dónde está, Pepe Nacho? Mira, sobrino, la verdad es que hay opiniones muy divididas, ¿no? El 50% piensan que no la tengo. El otro 50%, pues, no lo dicen, pero de seguro también lo piensan. Entonces, pues, yo creo que ahí va, ¿no? Un 100% por ahí va. ¿Pero a dónde quieres llegar con todo esto? ¿Y que no eres consciente que tu tóxica te dejó como un perro asqueroso? A ver, a ver, un momento. No, no me dejó. Ni siquiera fue abandono ni nada de eso. Lo que pasa es que se tuvo que ir por mí. Ay, esa mamá. Porque a mí me quería. Ay, esa mamá. Si yo inventé, te dejo porque te quiero. ¿En serio? No. Pero, 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 Shanti, o sea, tú me dijiste a mí lo mismo, güey. A ver. Pero contigo sí era verdad, mi cielo. A ver, a ver, a ver, a ver. Siéntate aquí. A mí no me importa. La tienes que sacar de tu vida. Porque esa tóxica no te quiere. Solo se quiere quedar con la casa. Exactamente. Es que ya es su casa. Sí, ya es su casa. Este baboso le endosó la casa. O sea, ya se la diste, Pepe Nacho. ¿Y eso no fue lo que hiciste? Sí, sí, pero es que... ¿Cómo pudiste hacer eso? No, pero aguántame tantito. Déjenme, les explico. Ay, Dios. Ya llegó, ya llegó. No, espérame. Yo te voy a decir una cosa. O la corres tú. O la corremos nosotros. No, 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 tranquilo. Váyanse, váyanse. Yo lo arreglo. La corres. ¡Voy! Mira. ¡Voy! 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 ¡Tarán! Sí, ay, están bien muertas, mi amor. Y sí, cerveza oscura. ¿Qué huele? Muy bien, muy bien. Qué bueno, de lujo. Qué bueno que la encontraste. Vamos, siéntate. Oye, no, 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 espérame. Es que quería decirte algo. Este, yo creo que sería buena idea si hoy nos vamos a quedar mejor en un hotel. ¿Por qué en un hotel? En un hotel, porque... ¿Por qué? Porque lo que pasa es que, ah, salieron unos bichotes ahorita que tú te fuiste. De esos que atacan en la noche. Y no quiero que te hagan algo. ¿Qué? No quiero. ¿Dónde está? ¿Estás de acuerdo? Lo que tú digas. Lo que tú digas. Tú tranquilo y yo nervioso. Nada más déjame ir a hablar con los bichotes rápidamente y yo ahorita regreso. No me tardo nada. Tú tranquilo y yo bien peda. Si te gusta hacer renta en cuartos, suscríbete al canal de Comedy Central y disfruta de su gran programación. Déjame en paz, pero eso no me sale. Es que le estoy diciendo dónde tienen que picar para suscribirse, mamá.